Ahora un recuento de los ataques que han marcado Europa Occidental en los últimos años. Vamos de lo más reciente hacia atrás. Mire, por ejemplo, de lo que ocurrió el 13 de noviembre del año 2015, en París, extremistas vinculados al grupo extremista Estado Islámico atacaron la sala de conciertos Bataclan y otros puntos de la capital francesa, dejando 130 personas sin vida. Uno de los sospechosos clave de la operación, Salah Abdel-Islam, de 26 años, fue detenido en Bruselas el 18 de marzo del año 2016. Otro elemento que hay que recordar, el pasado 7 de enero del año 2015, un asalto a las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París, dejó 12 personas muertas. Al Qaeda, en la península de la Viga, reivindicó este ataque, que dijo fue una venganza por la publicación de caricaturas del profeta Mahoma. Otro elemento más para recordar, que nos pone en contexto lo que está ocurriendo en Europa. Vamos hacia atrás, el 4, 24 de mayo del año 2014, al menos cuatro personas fueron asesinadas en el Museo Judío de Bruselas, por un intruso con un rifle de alto poder. El acusado es un excombatiente francés, vinculado al grupo Estado Islámico en Siria. También hay que tomar en cuenta el 22 de julio del año 2011, el extremista antimusulmán Andes Bering, colocó una bomba en Oslo y luego perpetró también una masacre en un campamento juvenil en la isla noruega de Utoya, matando así a 77 personas, en su mayoría adolescentes. Otro elemento más, el 7 de julio del año 2005, ahí 52 pasajeros fallecieron en Londres, cuando cuatro suicidas inspirados en Al Qaeda se inmolaron en tres trenes de metro y un autobús. Y por último, el inolvidable 11 de marzo del año 2004, en Madrid, fueron bombas que fueron colocadas en tres trenes de cercanías en la capital española, montando, matando así, perdiendo la vida a 191 personas. Este sería el peor ataque extremista islámico en el continente. Esto es lo que ha ocurrido en aquel lugar del planeta en relación a ataques terroristas. Ahora, aquí en México.